Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos, por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando grejo y me cuidan como saben No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Cargo en el bolseo 50 mil efectivo, compro un Lambo Permoseo y me cambio de domicilio Los rifles van con correo y nada suelto, a los 17 me decide a ganar esto Subimos el nivel, no soy el mismo que era ayer Porque ahora llegan cheques de 100 mil cada mes Y no soy humilde porque la gente no quiere ver Pero soy el mismo que era ayer No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Todo es un lío Caras vemos, corazones no sabemos, por eso ando con los míos Quieren tirarme pa'l piso y saben que siempre ando grejo y me cuidan como saben No puedes ser feliz envidiando a la gente, cabrones yo tengo amigos como gerentes Mi hermano de sangre me cuenta los billetes Bueno, aquí la gente no sabe que ya no tiene muy bien No puedes ser feliz enviado a la gente, cabrones tú ya sabes que la gente no tiene muy bien No le voy a hacer la gente No puedes ser feliz enviado a la gente Cierre a tu moya Piente ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!